donde ver navegantes del magallanes versus caribes de anzuategui como parte del partido número 3 de la jornada número 3 de la liga venezolana de béisbol profesional y es que desde el estadio chico ambos clubes lo estarán dando todo para seguir sumando puntos así que en este canal aguacate deportes vamos a conocer a qué hora van a jugar estos clubes y además en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles efectivamente este martes 24 de octubre los navegantes y caribes se estarán dando en la madre en el estadio chico en el horario correspondiente a nivel nacional para venezuela a las 7 de la noche a nivel internacional para guatemala honduras nicaragua costa rica méxico y el salvador a las 5 de la tarde para colombia ecuador perú y panamá a las 6 de la tarde para cuba bolivia eeuu puerto rico república dominicana a las 7 de la noche para paraguay chile uruguay argentina y brasil a las 8 de la noche y para españa a la 1 de la mañana dicho esto es de aclarar que por un lado tenemos a los navegantes quienes se encuentran hundidos actualmente en la última posición tras 8 juegos perdidos y por el otro lado tenemos a un caribes que se mantiene en el segundo lugar con un juego ganado y un juego perdido dicho esto donde ver navegantes versus caribes lo podrás estar viendo en vía streaming por baseball play que es una aplicación y servicio pago o también lo podrás estar viendo a través de televisión por bamesport de igual forma tú qué opinas quién crees que vaya a ganar este juego coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte para más a a a a a a a a